Música ¿Qué consejos le tienes que dar a los jóvenes hoy que quieren lograr el estrellato, que quieren llegar a donde tú has llegado? Uno no puede llegar a estrellato sin educación, se tienen que educar y tienen que adquirir unas habilidades que le pueden pagar bien para que entonces puedan pagar ese dinero o usar ese dinero para estudiar actuación. Esta es una estrella latina, si no la conocen no se pierdan las entrevistas que están dando hoy y darán vueltas por Univision esta semana, gracias Rita. Encantada Adiós, que les vayan bien Adiós Adiós Adiós